Música ¿Quién me ha robado por un gran amor? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? ¿Quién te vas y me dejas sin ti? Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser que dormida me ames Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me haces Para hacer el amor Vas a sufrir, vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Y me vas a extrañar Y me vas Y me dejas sin ti Y me dejas sin ti Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses en mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz No vas a ser feliz No vas a ser feliz Y vas a ser feliz Y vas a llorar Y cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y me vas a extrañar Y me vas a extrañar